En esta oportunidad les vamos a indicar cómo hacer unas deliciosas papas chorreadas. Receta de Nancy Cantor Ingredientes 1 kilo de papa pastusa pareja 1 taza y media de cebolla larga picada en trozos grandes 1 taza y media de tomate picado 3 cucharadas de mantequilla 2 dientes de ajo 1 taza de crema de leche 1 taza de harina de trigo 1 pocillo de agua Sal y condimentos al gusto Teniendo nuestras papas bien lavadas, las ponemos en una olla con suficiente agua y las dejamos cocinar por 25 minutos. Pasado este tiempo, verificamos con un cuchillo que estén cocidas. Retiramos toda el agua y las dejamos reposar. En un sartén derretimos la mantequilla y ponemos la cebolla a dorar por 5 minutos. Cuando ya esté cristalizada agregamos el tomate, el ajo y la sal. Mezclamos y dejamos a fuego por 5 minutos. En una taza le agregamos agua a la harina y la revolvemos constantemente hasta que se disuelva y no tenga grumos. Cuando esté lista, la agregamos al sartén y la revolvemos despacio y constante durante 7 minutos o hasta confirmar que la harina esté bien cocinada. Agregamos la crema de leche y mezclamos. Esta mezcla se la agregamos a las papas y dejamos a fuego lento por 5 minutos para que se incorpore el sabor de la salsa a las papas. Al pasar este tiempo ya estaremos listos para disfrutar de unas ricas papas chorreadas.